El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva acudió el martes al Estadio del Santos, donde se desarrolló el velorio de Pelé, fallecido el 29 de diciembre a los 82 años. Acompañado de su esposa Janja, el mandatario presentó sus respetos ante el féretro abierto del jugador y saludó a los familiares del rey del fútbol. Asistió luego a una misa oficiada por un sacerdote que discursó sobre religión y fútbol. Miles de personas desfilaron durante 24 horas ante los restos de Pelé para despedirse de quien es considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.